Muy buenos días amigos y un saludo para todas las personas que vean este vídeo. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 15 de marzo del 2023. Luego de que se encontrara culpable a Genaro García Luna, pues el presidente de la república ha pedido en varias ocasiones a Felipe Calderón que explique sobre todo cuáles eran los verdaderos tratos que tenía con este personaje. Ha culpado y es con obvia razón, ha culpado al sexenio de Felipe Calderón porque durante ese tiempo pues apoyó o se apoyó directamente a los diferentes grupos criminales en nuestro país y desgraciadamente eso ha desbocado pues toda la inseguridad en nuestra nación. Y ahora resulta que Ricardo Monreal se hace tendencia en las redes sociales porque él dice que no va a decir absolutamente nada ni tampoco va a señalar a Felipe Calderón porque pues es obvio, él lo designó como secretario de seguridad pública a nivel nacional y Ricardo Monreal pues dice que no se va a sumar a este linchamiento pobrecito de Felipe Calderón. Bueno, ustedes nada más escuchen qué fue lo que dijo este personaje. Bueno, que yo atengo o me atengo al veredicto del jurado en Estados Unidos que lo declaró culpable al señor García Luna y no expreso comentario alguno o descalificación alguna en contra de él. Yo creo que todos tenemos derecho a un juicio justo, al debido proceso y a la presunción de inocencia. Yo espero que todo se aclare, pero no me sumo a ninguna campaña de linchamiento previo contra personas. ¿Es persecución política? Yo no creo, yo creo que es un asunto que surge de la investigación de García Luna, pero tampoco soy juez para condenar o para linchar a nadie, a ninguna persona. ¿Felipe Calderón es un perseguido político? No, yo no creo. Yo creo que esta averiguación, esta investigación, este juicio era evidente que lo involucrara, dado que él era el presidente de México en esos momentos. Pero el que ya lo condenemos me parece inadecuado, inapropiado. No, yo no creo en eso. ¿Pero le parece apropiado defender a alguien que ya tiene un veredicto y manifestantes de duda de eso? Es un asunto de él. Si él cree que eso es lo correcto, yo lo respeto. No me voy a meter a linchar, porque yo he sido víctima de ese tipo de linchamientos previos que frente a la opinión pública pareces como culpable, aunque después te digan usted disculpe, pero por lo pronto ya te mancharon. No voy a acudir a eso y respeto lo que pase alrededor del señor Calderón. Seguramente el tiempo nos dará a cada uno la razón, pero creo en el principio de presunción de inocencia y creo en el principio del debido proceso. O sea que en pocas palabras le está diciendo al presidente que él sí lo está linchando y que lo está juzgando equivocadamente y que el tiempo le va a dar la razón ¿a quién? ¿A Felipe Calderón? ¿A Genaro García Luna? ¿A que ya fue encontrado culpable, aunque no le guste a quien no le guste? Pues la verdad es que no sorprende este tipo de declaraciones que hace Ricardo Monreal. Les digo, no es la primera vez. Aquí vemos algunos de los comentarios que señalan en torno a esta entrevista. Monreal sale a solidarizarse con Felipe Calderón. Yo lo respeto y es incorrecto lincharlo, porque como él yo he sido víctima de eso, es incorrecto condenarlo y no me sumo a eso. Así la reconciliación que ofrece Ricardo Monreal al jefe pues de Genaro García Luna. También fíjense nada más cómo son las cosas. La hipocresía es algo que caracteriza desde mi punto de vista a Ricardo Monreal. Hace poco también le mandó un mensaje a las corcholatas, a los posibles candidatos para la sucesión presidencial de 2024. Si ustedes se dan cuenta, en esta entrevista, en esta publicación del Universal, Ricardo Monreal señala lo siguiente. Luego de que el pasado fin de semana el canciller Marcelo Ebrard encabezó un evento en el que se presentó como corcholata reconocida, porque el presidente pues ya lo destapó de esta manera, el senador Ricardo Monreal advirtió a los aspirantes a la presidencia de la República a que sean adelantado para promoverse y señaló que tengan mucho cuidado con la ley. Esto en una entrevista que realizó, obviamente, Ricardo Monreal, remarcó que es un error despreciar la ley y violar la constitución con este tipo de actos públicos. Yo recomendaría al Club de los Elegidos, por no llamarle al Club de las Corcholatas, que tengan mucho cuidado con la ley. Yo voy a ser muy estricto de observar la ley y se vería mal que un constructor de la ley despreciara la ley. Todos debemos cuidar la ley y si él ya lo destaparon cinco veces, a mí me gustaría que el pueblo fuera quien lo hiciera. Entonces, Ricardo Monreal señala que tengan mucho cuidado, sobre todo con el Tribunal Electoral, porque muy seguramente la oposición va a tratar de recurrir a su arma secreta, que es el Tribunal Electoral, para que imposibilite a los candidatos, Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum, según por actos anticipados de campaña. Yo en más de una ocasión he visto a Ricardo Monreal participar en lo que él denomina actos anticipados de campaña y en lo que él mismo está solicitando, en esta forma, que se mantengan en el margen de la ley. Ha criticado también la aparición de Bardas, donde obviamente aparece el hashtag Es Claudia y también donde aparece Marcelo Ebrard. Pero resulta que en la alcaldía Cuauhtémoc, donde gobierna Sandra Cuevas, que es su gran amiga, pues han aparecido Bardas en apoyo a Ricardo Monreal. Vean aquí los comentarios que hacen en las redes sociales o la denuncia. El domingo 12, en la calle Aluminio, esquina Ferrocarril, Colonia Felipe Pescador del Acuautemo, se pintó una barda para convocar a la marcha del sábado 18 de marzo. Inmediatamente llegaron policías de Sandra Cuevas para preguntar quién había mandado pintar. Al día siguiente, las borraron y pintaron el siguiente mensaje de Monreal. Aquí podemos darnos cuenta, como dice Zócalo Amlo, 17 horas, el 18 de marzo. Y luego posteriormente vemos cómo quedaron las bardas. Todo con la ayuda y el contuberio de Sandra Cuevas. Ni nos vamos a dejar, ni nos vamos a rajar. Todos con Monreal. Y esto no constituiría un acto anticipado de campaña, como lo ha señalado Ricardo Monreal. Aquí está. Todos al Zócalo y luego tres doritos después. Ni nos vamos a dejar, ni nos vamos a rajar. Todos con Monreal. Y esto mandado a ser por Sandra Cuevas. Aquí vemos también la denuncia. En la Cuauhtémoc, donde gobierna la hijada de Ricardo Monreal, Sandra Cuevas, se despintó una barda con invitación al 18 de marzo. ¿Qué pasó después? Apareció pintada con la propaganda política de Monreal. Saboteando hasta al propio AMLO. Pues todo parece indicar que sí, pero ahí están las muestras. Y también, imagínense, otro escándalo. Bueno, varios que le han estado saliendo a la luz pública en estos últimos días. Aparecieron unas fotografías donde Ricardo Monreal, pues obtiene el grado máximo de la masonería. Una especie de ceremonia ritual. Y esto nos demuestra que es bastante hipócrita, porque por un lado está obteniendo un grado máximo de la masonería. Y luego, por otro, yo lo he visto en varios videos donde ha señalado que va a la iglesia del santo niño de Atocha. La masonería y el catolicismo, la verdad, no se lleva. Y aquí podemos ver hasta un video donde llevó al embajador de Estados Unidos en México. Me ha gustado saludarte y estamos pendientes. Que viva el santo niño de Atocha. Que viva. Que vamos a ir allá. ¿Lo escucharon? Vamos a ir allá. Y así aparecen sus videos. O sea, la verdad es bastante hipócrita. ¿Cómo es posible que por un lado vaya y diga que es muy devoto de la iglesia católica, de la iglesia del santo niño de Atocha y por otro lado aparece obteniendo el grado máximo de masonería? Pues está, está raro, ¿no? Pero bueno, yo creo que Ricardo Monreal, como dice una cosa, dice otra. Y eso ya sin señalar que Ricardo Monreal se ha mostrado abiertamente opositor al plan B de la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tan es así que votó en contra de esta misma reforma. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, por favor, denle like a este video. También los invito a que se suscriban a este canal.